Cuando pasa Por la calle Con su lindo caminar Yo me acelero Es tan sexy Su rindeo Que lo que ya Algo trae Está re bueno A los bailes Por algo llevan Su zapato de tacón Con vueltas cortas Con el mono La tijera A ella le vale más Y así le toca Ajá Y no le importa Ajá Se puede acotar Ajá Está bailando Y no se aguita La crece loca Ajá Está bailando Ajá La crece loca Ajá Está bailando Y no se aguita La crece loca Agua Y así le gusta Con rojo A los bailes Su boca falta Y si en medio Ella está Es fácil verla Cuenta brava Le da penuela Porque siempre Está feliz Muy contenta Con la herencia Se acelera Y cuando Cuando tomar Una cerveza O este mar Que la vea Se crece natural A ciertas locas Está Acá Y no le importa Ajá Se puede acotar Ajá Se va a bailar Y no se aguita La crece loca Y no se aguita No se aguita No se aguita No se aguita La crece loca Y no se aguita Está bailando Y no la voy a la crece loca Oh wow Oh 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 La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Y dice Sí, sí, sí Mami, mami, yo quedo conmigo Vine a bailar Y esta quecha Y dime Muévelo, muévelo Eso Dale adelante Dale pa' atrás De ella cadera Y va a gozar Dale pa'lante Dale por atrás De la cadera Y va a gozar Acá Y no le importa Ajá Si cuesta bailar Acá Se va a bailar Y no se aguita La crece loca No se aguita No se aguita Si cuesta bailar Y no se aguita La crece loca Oh 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 No se aguita Y no se aguita La crece loca Y no se aguita Y la cintura Eso es lo que dice Ahí estamos compadre Gracias a la sanita San sanita Para vacinar Para salir un poquito De la Un poquito de la Témpelada Continuamos señores Y el aplauso ahorita Para nuestro festejado Claro Si en este bonito De parte de la familia Ahí estamos Ahí está la familia ¡Hasta la familia! ¡Hasta la familia! ¡Hasta la familia! ¡Hasta la familia!